A continuación vamos a explicar cómo ver mis horarios de videoclase desde el portal del estudiante, desde la sección de videoclases y tutorías del aula virtual. Entonces nos dirigimos a la parte de horarios, damos clic al enlace directo que tengo o puedo ver los pasos aquí. Entonces ingresamos al acceso que tenemos, espero el logueo, en caso tenga algún inconveniente con el logueo al portal del estudiante, debo reportarlo a mesadeayuda.edu.pe. En caso me pida elegir la carrera a la que pertenezco, la elijo, si no me dirijo a vida académica, después a horario de asignaturas y finalmente verifico que el periodo y el bloque sea el actual y de esta forma puedo ver mis horarios de videoclases.